ya tiene competencia, digo, ¿a quién será? Y que nos des una introducción en la criptomoneda, que me dices criptomoneda y se me viene a la mente Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿cómo está ese tema? Sí, es complicado de entender, pero voy a tratar de hacerlo fácil. El metaverso es que a partir de lo existente ya hoy en día en redes sociales y en lo digital, todos los datos que tienen de ti, todos los datos que existen del mundo, van a crear un mundo alterno digital en donde tú vas a accesar con unos lentes de realidad virtual y vas a estar en un mundo como tú mismo, en un mundo virtual. Y vas a poder convivir con estas gentes desde caminar por la calle y pasear a tu perro, hasta ir a una reunión o ir a un restaurante o sentarte con la gente que está del otro lado del mundo a cenar en un lugar en París. ¿Sí? Y esto con ponerte unos lentes de realidad virtual. ¿Es real lo que estás diciendo? Es real, Memo. Es real. Y Mark Zuckerberg es uno de los que tiene plataformas para esto porque es el que nos tiene a todos en Facebook. Entonces, él ya tiene todos nuestros datos, dónde vivimos, quiénes somos, lo que nos gusta. El algoritmo ha hecho que este metaverso conozca perfectamente de nosotros. Conoce más de ti quizás que tú mismo. Van a haber veces que tú digas, ah, yo no sabía que esto me gustaba, ¿no? O sea, un universo y un metaverso. Exactamente. Ahora, ¿en dónde conjugan? ¿En dónde entran? Tú vas a poder hacer negociaciones en el metaverso. ¿Con dinero? No. Con criptomonedas, con monedas digitales. Entonces, tú vas a comprar monedas digitales con tu dinero, tu dinero físico, y con ese dinero que vas a tener digital, vas a empezar a comprar bienes para ese universo alterno. ¿Qué bienes? Pregúntame. ¿Qué viene? Un coche. No, pero es virtual. No, ya no. Pero tú vas a poder manejar tu coche en ese universo. No, 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 no. Ya. Para, para, para. ¿Dónde se, dónde se revuelve esto? En que tú vas a ir a la concesionaria y vas a comprar un Mustang 2021 y te van a dar un, una cosa que se llama NFT, ¿sí? Not Fundable Token. Luego, luego les explico qué es esto. Y este NFT va a valer lo mismo que vale tu auto en el metaverso. Si alguien quiere comparte tu coche en el metaverso, te tiene que pagar el valor de ese NFT. Con criptomonedas. ¿A partir de cuándo voy a poder estar ya en esa realidad virtual? Pues mira, ahorita, a reserva de que yo les diga en qué páginas y cómo, ya puedes entrar más o menos a ver cómo es este metaverso. En algunas páginas que ya existen como tal. ¿Ok? En la próxima vez que nos veamos, les voy a pasar a qué páginas y cómo. Órale. Para que vayan viendo. Bueno, ese es en el lado del metaverso. Y criptomonedas. Ahora. Gracias. Gracias.